ya traemos primero el logo y bueno vamos a comenzar este video hola a todos yo soy mickey y acá no es tu nombre hasta tbainow pero bueno no hacemos el intro pero tenemos el siguiente en otro video hoy es cuerpo christy no planeamos esto pero aquí está bueno a todos hoy es cuerpo christy cuerpo christy no planeamos la procesión pero sí es cuerpo es crítico y estamos en la iglesia molecular corazón de maría estamos al frente de la gran plaza en fort ward y allí van a hacer la procesión y pues sí ahí está el interior y bueno vamos a hacer la procesión comenzamos esta procesión de cuerpos christi nos vemos en un momento Ya regresamos Que ya van a regresar La Eucaristía Al interior de la iglesia Y ahora Descubre que no pueden escucharme muy bien Porque es de la música Pero ya están yendo Ya continuamos Y bueno ya Ya la versión ya se acabó So pues si Después de ayer tenemos dos anuncios Uno de una historia de un santo que llama la Eucaristía Y segundo Un clic que se ve que el año pasado De Corpus Christi Y de la iglesia de la Corazón de María Mickey van a contar Lo de este santo que llama la Eucaristía Y tomo Como una vida muy corta Y short Y murió en 2006 Pero si Y su cuerpo Fueron intactados Creo en 2019 O 2018 So El santo Es San Carlos Carlos Acutis Aquí está Vamos a contar Una historia Cuando mire esta imagen De Carlos Acutis So Vamos a contarte La historia de Carlos Acutis Y su vida So Carlos Acutis Fueron un santo Cuando él Cuando él Fuera pequeño Él le gusta la Eucaristía Y le dice Al María Y Rosario Y después Cuando él creció más grande Él hizo un website Que habla de su Eucaristía Y también pregunta La Eucaristía Y también A dicharlo a sus amigos Y los amigos Prendió de él La Eucaristía Pero en 2006 Él tiene leukemia Y continuó con su website Pero hasta el fin Él murió Hasta 2018 O 2019 Su cuerpo Fuía Encrata Y No Incurtida Y bueno Aquí está la historia De Carlos Acutis Y ahora vamos a enseñarte El clip Del año pasado De la Inmaculada Corrección De María Y su cuerpo Es que La de hoy No No llegamos Porque llegamos tarde Vamos a hacer otro video Enseñándolos Unas fotos O video De la iglesia Porque ya vamos a ir Porque hoy es domingo So aquí está Jesús sacramentado Gracias Señor Jesús Porque caminas con nosotros En nuestro peregrinar Gracias porque tú nos das Alivio Porque tú renuevas nuestras fuerzas Porque tú eres la luz Tú eres el camino La verdad y la vida A ti solamente te seguimos Y como Pedro Señor Te decimos Señor ¿A dónde podemos ir sin ti? Y bueno Ya es todo para hoy Nos vemos Nos vemos en unos 10 palabras La celebración del Sagrado Corazón de Jesús Y después del Sagrado Corazón de María Eso es yo Miki Reportando por TVN